Gente que onda, feliz miércoles, y antes de comenzar les comento que en mi último video les dejé 3 chismes importantísimos de Roblox, item gratis, además antes de comenzar te comento que ando regalando 5 trajes de hipopótamo completamente gratis a mis subs, así que si quieres un traje, ya sabes no olvides dejar tu like y suscribirte, ahora si. Ok gente, lo que van a ver a continuación es un tutorial adelantado de como modificar el tamaño de tus items de Roblox en teléfono, ojo recalco, solo en teléfono, y si hago este video porque, se ha filtrado que algunas personas, no todas, pero si algunas, que juegan Roblox en el teléfono, ya tienen esta función, así que bueno, vamos a verificar, si tienes o no esta función, ah y si por si acaso, recuerden que ya hice un video de como usar esta misma función, pero desde PC o laptop, si en este video, por si acaso. Pero bueno vamos con el teléfono, primeramente vamos a la aplicación de Roblox, y una vez que se cargue el Roblox vamos a la parte que dice avatar, y listo en esta parte que dice avatar, lo importante son estos dos botones, los que se encuentran por aquí arriba, porque cuando tu le pegas un clic a este botón, automáticamente entras al ajustador o modificador de items de Roblox, eso si es que lo tienes, aviso importante, si no lo tienen, tranquilos, porque esta, es una actualización, digamos periódica, o sea que viene de poco en poco, así que si hoy no la tienes, posiblemente mañana, pasado mañana, o la siguiente semana ya la tengas, eso por si acaso. Pero bueno, me quedé en esta parte, porque cuando le pegas un clic en este botón, el de las tres líneas, automáticamente se abre, el modificador de avatar, el cual en teléfono se ve así, y como funciona, pues sencillo, primeramente vamos a la parte de gorros, una vez que te encuentras en esta parte, puedes ver todos los items que tiene tu avatar, en la parte de la cabeza, así que si, le pegamos un clic, al item que deseamos modificar, y aquí te va la magia, en este caso el tercer botón, el botón de magnitud, te permite hacer más grande o más pequeño el item, spoiler, según lo que me doy cuenta, los items de Roblox, no pueden modificar tanto el tamaño, solo un poquito, en cambio, en el primer botón, en el botón de las dimensiones, mira, en este caso te explico, el botón Y sirve, para mover tus items, de arriba a abajo, arriba a abajo, el eje X en cambio sirve, para mover tu item, de izquierda a derecha, y por último, el eje Z, te permite, mover el item, para adelante o para atrás, ahora bien, el segundo botón, en cambio, es el botón de la curvatura, o sea, si modificamos el eje X de la curvatura, nuestro item se inclina, para adelante, o para atrás, y así con los demás ejes, que posiblemente nunca uses, así que vuelvo y repito, posiblemente tengas, posiblemente aún no tengas, esta actualización, así que bueno, en el debido caso de que ya la tengas, ahora ya sabes como se usa, y en caso de que no la tengas, ya estás listo o lista, para usarla cuando venga